Vamos a mambo, comienza bailando Dame fuego, me llena por dentro Prohibido y acampado Y no vamos a tomar Eres un bárbaro Bárbaro, eres un bárbaro Bárbaro, comienza bailando Dame fuego, me llena por dentro No vamos a encima Me dice mi China Prohibido y acampado Y no vamos a tomar Bárbaro, es un bárbaro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.